El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba y advención, aleluya. Su poder y su virtud, aleluya, capibola esclavido, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya, del cielo se levantó, aleluya. Y andamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya, tu gloria es a cantar, aleluya. ¡Buenos días a todos y cada uno de ustedes! ¡Felices Pascuas! ¡Buenos días a la tradición! ¡Feliz resurrección! Hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús, que muriendo en la cruz estudie el pecado y la muerte, y resucitando, nos invita a participar de su vida eterna. Teniendo en este momento, vamos a empezar nuestra celebración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos en Cristo, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Te alabamos, Señor, tú te borras nuestras malas, Señor, te cuidarás. Quirir, 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 el Rey y el Señor. Te alabamos, Señor, Cordero Pascual, Cristo templar. Quirir, 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 el Rey y el Señor. Te alabamos, Señor, Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, el Salvador del mundo, Señor deidad. Quirir, 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 el Rey y el Señor. Dios lo poderoso Deja misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Por tu inmensa gloria Que alabamos Que bendecimos Que adoramos Que glorificamos Que damos gracias Señor Dios Es el gran Dios Padre Todo poderoso Gloria a tus hermosos Que en la tierra Paz a los hombres Que amanecer Señor Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Tu ordeno De Dios Hijo del Padre Tú que impidas El pecado del mundo Te llena de los ojos Tú que impidas El pecado del mundo A quien te muestra suplicar Tú que estás Estás sentado A la derecha Del padre De piedra De nosotros Gloria a tus hermosos Gloria a tus hermosos Gloria a tus hermosos Y en la tierra Paz A los hombres Que ama El Señor Gloria a tus hermosos A la derecha Lo que es el cielo, y en la vida de la paz, a la chompa despegada en el Señor. Lo que es el cielo, y en la vida de la paz, a la chompa despegada en el Señor. Señor Dios, que por medio de tu poligénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebraron la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitaron también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Bueno, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vino a reír contigo en la humildad del Espíritu Santo, es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, como Dios unió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba por él. Nosotros somos testigos de cuánto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándonos de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha construido, pues, de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos crean en Él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. en su misericordia y cada casa de Israel, en su misericordia. Este es el día en que ardua el Señor, será nuestra divina. Este es el día en que ardua el Señor, será nuestro gozo. La fiesta del Señor es poder gozar, la fiesta del Señor es excesa, no le moriré para aportarlas a salmarte el Señor. Este es el día en que ardua el Señor, será nuestra divina. Este es el día en que ardua el Señor, será nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra a brudar. La piedra que desecharon los arquitectos, es el día en que ardua el Señor, será nuestro gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los colombios Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de lavadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua lavadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son panes de lavadura, pues Cristo, nuestro poder pascual, ha sido inmune. Celebremos, pues, la fiesta de la pascual, no con la antigua lavadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin lavadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Le alabamos a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 es día de darle gracias a Dios nos dice maravillosamente este salmo es el día del triunfo, el día del Señor démosle gracias porque Dios es bueno la diestra del Señor es poderosa y si la diestra del Señor es grande grande a nosotros también tiene que ser hoy la victoria mis queridos hermanos pues nos exhortamos realmente a servir la palabra de Dios a fermentar su palabra en nuestra familia a fermentar su palabra con nuestras obras con nuestras acciones con nuestras actitudes deseamos el poder salmo que somos esa levadura que somos ese fermento de la tierra que no podemos quedarnos dormidos no podemos quedarnos en el silencio porque nuestras eucaricías la palabra de Dios es acción es obra bellamente Santiago lo dice muéstrame tu fe que yo con mis obras te demuestro la fe y nosotros con nuestras obras incumplidos tenemos que demostrar a ese Cristo resucitado a ese Cristo que vive en nosotros ese Cristo renovado Jesucristo muere para hacernos entender también que tenemos que morir al pecado que tenemos que morir a nuestro egoísmo que tenemos que morir aquello que nos estorba y que es tromieso para difundir la palabra de Dios para ejercer el misterio de salvación en el que hoy se manifiesta bellamente a Cristo a resucitar que palabras tan fuertes que palabras tan maravillosas en las que hoy cantamos la victoria de Cristo el Salvador por eso yo te exhorto querido hermano a que no desfallezcas en tu trabajo a que no desfallezcas en tu testimonio en tu objeto en tus palabras de vida primero que nada con tu familia y ahora tenemos la oportunidad de que estamos unidos en tu familia para conocernos para amarnos y para mostrar ese amor de Dios entre nosotros que no tomemos la palabra de Dios o que no tomemos nuestras celebraciones como un trorrido sino que lo hagamos como el alimento que fortalece con nuestro espíritu que nos da las alas para rodar y hacer maravillas es un día blanco un día maravilloso no hay que verlo oscuro del tiempo sino ver el tiempo la oportunidad que nos da Dios de engrandecer nuestro espíritu reconociendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos está exhortando precisamente a renovar nuestra vida a fortalecer nuestra fe a confiar en el Señor saber perfectamente que cuando Dios está a nuestro lado cuando Dios está con nosotros cuando le damos el lugar a Dios en nuestros días nada nos puede pasar no podemos llenarnos de pecado no podemos nosotros internarnos en la miseria porque estamos fermentados ya de la gracia de Dios nuestro propio bautismo a nosotros nos da precisamente esa resurrección esa esperanza del llamamiento de los hijos de Dios a la santidad pues este es un día maravilloso es un día de gozo es un día de alegría vemos en el panfile como aquellos dos discípulos corren a ver que pasa con su Señor quien de nosotros corre a buscar a Dios quien de nosotros se levanta cada mañana Señor donde estás para contemplarte para adorarte para ver tu gloria que maravilloso sería que cada día nos levantemos corriendo siempre hacia ese encuentro con Jesús hacia ese encuentro maravilloso con nuestro Dios es un día de gozo es un día de alegría es un día para regocijarnos en ese esplendor de la gloria de Dios mis queridos hermanos no veamos la oscuridad del tiempo como decía hace un momento veamos la oportunidad que Dios nos está brindando a nosotros de poder ver tiempos mejores de poder mover cosas extraordinarias en lo que Jesús nos dice si tuvieras un poquito de fe moverías montañas vamos a mover nuestros corazones más que montañas o algo nuestro corazón que a veces está más pesado o más grande que una montaña en el boís vamos a ese corazón de piedra a recibir un corazón hoy de carne que sienta que vive que es el amor de Jesús que viva con Jesús sobre todo por ese Cristo resucitado que estas paspas que hoy estamos viviendo diferentes quizás a todos los años anteriores veíamos vivir que tenga un tinte especial un tinte de gracia un tinte de valor realmente que tan grande debe ser Dios en nuestros días no veamos cosas negativas sino veamos hacia adelante esta hermosa oportunidad que Dios nos da que pareciera que nos aparta de su camino que nos aparta de sus iglesias pero no ahora nos forma en familia para que seamos esa pequeña comunidad de amor de Jesús donde reine esa interesa como él nos da ese ejemplo en la Sagrada Familia de Nazaret donde viven los valores el amor la comprensión el diálogo todos esos valores de perfecta unidad hoy tenemos la oportunidad y ver aquí es el Cristo resucitado aquí estoy y estoy resucitado con ustedes mis queridos hermanos veamos ese cordero pascual vinculado al cual hoy celebramos su paso que es grande para nosotros valoremos esta fiesta esta solidaridad que engrandezca nuestra familia nuestros hogares y nuestra iglesia la iglesia es esa pequeña comunidad ahora tuya unida con todas las comunidades para formar esa gran iglesia espiritual de Jesucristo que es nuestra cabeza nosotros somos sus miembros su cuerpo y si la cabeza ha resucitado todos tenemos que resucitar que ese blanco resplandor de un nuevo día sea para nosotros el camino de la perfección y sobre todo el deseo de buscar nuestra santidad no te olvides no te olvides querido hermano que eres levadura y que eres experimentar toda la masa con tu ejemplo con tu dedicación con tu amor y con tus grandes obras de misericordia extenderás precisamente el reino de Dios el que nos hablaba a nosotros los hechos de los apóstoles todo esto que hacía Jesús ahora te corresponde continuar esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que también nosotros seamos colaboradores ahora en nuestros tiempos de poder extender eso que nos dicen estas hermosas cartas de los hechos de los apóstoles estas narraciones perfectas todo empezó en Galilea y ahora en ese nuevo camino que empiece todo desde tu casa para que se extienda en tu trabajo en tus estudios en tu escuela en nuestra sociedad y en el mundo entero que al nuevo despertar y en esta nueva oportunidad cuando salgamos nuevamente libres de estos momentos salgamos con este Cristo necesitado felices y contentos habiendo entendido este gran acontecimiento que Cristo nos da en ese día una nueva luz una nueva esperanza y una nueva vida querido nuestro Señor nos acompaña cada uno de ustedes en ese día tan maravilloso y estas pascas las llenen de su gracia en este momento nos ponemos en pie que vamos a dar en relación a nuestras promesas optimales hermanos por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo es decir por medio del bautismo hemos sido sepultados en él y en su muerte para resucitar con él en la vida nueva por eso culminando nuestro camino para España es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a salir a Dios en la Santa Iglesia Católica por lo siguiente les voy a pedir que digan en voz alta sin renuncio que se escuche hasta acá renuncian ustedes a Satanás sin renuncio renuncian a todas sus obras sin renuncio renuncian a todas sus aducciones sin renuncio ahora para decir sí creo creen que ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo de la tierra sí creo creen en Jesucristo su hijo único señor nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió con nosotros y está sentado a la derecha del Padre sí creo creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y la vida eterna sí creo que Dios Todopoderoso Padre 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 Jesucristo nos liberó del pecado y nos ha hecho renacerla a los del Espíritu Santo nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna amén por la resurrección de Cristo conquistó todo lo que está entre Dios y nosotros por eso nos acercamos al Padre con gran confianza por la Iglesia de Dios para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección roguemos al Señor te rogamos Señor por una unidad más profunda entre los cristianos al proclamar ruidos la resurrección del Señor roguemos al Señor te rogamos Señor para que la muerte redentora de Jesús prestarle en nosotros una reverencia profunda y un mayor respeto a cada vida humana por la cual Él sacrificó su propia vida roguemos al Señor roguemos al Señor para que los enfermos sean consolados y sanados especialmente los enfermos del coronavirus también te pedimos por haber y ofrecemos sus intenciones en nuestra celebración eucarística roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que han fallecido para que puedan compartir en la resurrección del Señor especialmente recordamos a Alicia Sánchez Silvestre Asteres Cáceres Camerino García Hernández Francisco León y las ánimas del purgatorio roguemos al Señor te rogamos Señor y por esas intenciones que están lo más profundo en sus corazones te rogamos Señor te rogamos Señor Padre ya nos has dado más de lo que merecemos con la resurrección de Jesús escucha nuestras regañas y a los más fieles a Él quien es Dios y Señor nuestro Amén Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo fueron mujeres al sepulcro la piedra que removió les dijo les dijo al resucitado ir al marcha y al salen el Señor Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya la madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó la madrugada del domingo Aleluya Dios mío y usted en el segredo de Dios Padre Todo Poderoso el Señor es el de los nombres y sacrificios para la paz y la gloria de su nombre para descubrir y el de toda su santa iglesia y el de la gloria y el de la gloria por el gozo pascual te ofrecemos señores de sacrificio mediante el cual al gran renace y salud de la iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes levantemos el corazón lo que hemos levantado es el Señor damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es nuestro Señor y se sabe es nuestro deber y salvación purificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en este tiempo en que Cristo nos alfazó fue ignorado porque es el verdadero cordero y que todo el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitado la salvó la vida por eso por esta presión del gozo pascual el mundo entero se desbota de alegría también los coros celestiales los ángeles y los fracácares cantan sin cesar el himno de tu luna santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria o santo o santo en el cielo o santo en el cielo bendito el que tiene en el nombre de ese Dios o santo en el cielo o santo en el cielo santo es el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones por la prisión del Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual con iba a ser entregado en su pasión muy grande aceptada como pan donde gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este mi cuerpo que te la ha entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó el carnes y donde gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vengan todos de él porque este es el cáliz en sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haga esto en conmemoración en conmemoración de la alianza que es el cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva el señor así pues padre al celebrar ahora en el día de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrezamos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace tiempo de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo ponga la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro bispo Kevin y sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad te pedimos señor por toda nuestra comunidad parroquial en esos momentos para que reunidos en familia los conserves en tu gracia por todos los enfermos del coronavirus para que encuentren en ti la ayuda y el consuelo en esos momentos por la salud de la señora Mónica Avelar y por todos y cada uno de nuestros enfermos parroquiales acuérdate también señor de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rojo de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José y cuando vivieron en tu amizad a través de los hijos menezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el bien a Dios su Padre lo impotente en la unidad del Espíritu Santo todo orgullo y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Cristo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo damos hoy el sopán de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la identificación y líbranos de tu mal líbranos de todos los males que no y conozco la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia ayudamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador jesucristo 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 que dijiste a tus apóstoles la paz os dé como pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme tu palabra conceda la paz unidad aunque en vez de reina con los siglos de los siglos la paz se diversa con todos ustedes ofrezcamos la paz ordeo de Dios que gritas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ordeo de Dios que gritas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo y choco los invitados a la cena del Señor Señor que no nos unimos de quien que es en mi casa que le van a pagar la paz y la pasará para sanarte en estos momentos ustedes en sus hogares pueden hacer la reunión espiritual amén amén el cuerpo de Cristo amén la sangre del Señor amén 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 el cuerpo de Cristo amén la sangre del Señor in your body in your blood we come what will we see amen 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 el cuerpo de Cristo amen la sangre del Señor in your body in your blood we become what will we see amen amen oremos Dios de bondad protege permanentemente con amor inalcanzable en la iglesia para que la honrada en los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor amen antes de la bendición final en el nombre del Padre José Padre Joseph de hermanos Francisco Manuel Salvador su servidor y todas las personas que colaboran en nuestra parroquia de Santana donde queda mal la gracia las gracias por sus oraciones las gracias por el amor compromiso a su parroquia las gracias por participar en ella gracias por sus donaciones que tengan unas felices Padres y como siempre decimos que es una bendición para nosotros feliz resurrección pero una persona tiene feliz resurrección recordarles que esta palabra es acerca de Jesús Jesús resucitado el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y que Dios todo por nosotros bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por esta palabra Señor Jesucristo aleluya aleluya vemos gracias a Dios aleluya 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 ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Jesús, 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 Aleluya, Aleluya.